En Positiva trabajamos día a día alcanzando la experiencia y calidad con las que podemos asegurar lo más valioso para todos, la vida. Pensamos en tu bienestar y en el de los que más quieres, por eso creamos un amplio portafolio de seguros de vida y riesgos laborales. El respaldo del Estado colombiano, la solidez financiera de nuestra compañía y cobertura a nivel nacional son cualidades únicas que nos permiten ser la aseguradora de todos los colombianos. Tu vida está llena de momentos especiales y sueños por cumplir. En Positiva te acompañamos en cada uno de ellos, asegurándonos que lo vivas al máximo. Al igual que tú, siempre buscamos lo mejor para las personas que más queremos. Para ti y para ellos, creamos un portafolio de seguros de vida que te permiten disfrutarlos mientras construyes un gran futuro. Entendemos que la vida está llena de imprevistos, por eso en Positiva nos encargamos de ellos con seguros de accidentes personales, seguro exequial, accidentes personales, generación positiva que se adapta a las necesidades de cada institución educativa, entre otros. Igualmente acompañamos a los grupos de personas que comparten necesidades de aseguramiento similares con los mejores seguros de vida, grupo para empresas, cooperativas, asociaciones, entre otros. También estamos presentes en uno de los momentos que más anhelas, tu pensión. Con nuestra opción de renta vitalicia, tú y tus seres queridos que estén próximos a pensionarse, pueden contar con una mesada para toda la vida. Siempre estamos conectados con el fin de darte todo lo que necesitas. Nuestros canales de atención están dispuestos y capacitados para asesorarte con las respuestas y soluciones que buscas en cualquier momento. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros S.A. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy la bienvenida a nuestro evento web de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Innovación y Liderazgo en Seguridad y Salud en el Trabajo. El día de hoy estaremos con nuestra acción educativa titulada Regla 2, identificar peligros y evaluar riesgos. Para dar inicio a nuestro evento web, quiero darle una muy especial bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el doctor César Augusto Herrera. Él es doctor en gestión de la tecnología y la innovación, máster en gestión integrada de prevención, medio ambiente y calidad. Especialista en seguridad y salud en el trabajo e ingeniero industrial. Doctor Herrera, muy buenas tardes y bienvenido. Bueno, muchas gracias Wilmer, a ti y a todo el equipo de soporte de Positiva Compañía de Seguros. Muy buenas tardes para todos los que están aquí conectados. Un saludo muy especial para esas personas que están aquí hoy viernes en esta transmisión y este webinar. Gracias, como lo ha dicho Wilmer, por conectarse a la comunidad de conocimiento en innovación y liderazgo en seguridad y salud en el trabajo, la comunidad para fortalecer las habilidades de liderazgo, innovación y cultura de seguridad. Y como lo han visto, pues, en varios webinars, que aquellos sobre todo que han seguido esta ruta de conocimiento, pues vamos avanzando en esa ruta y hoy en este día, pues, vamos a compartir nuestro quinto encuentro, que es la segunda regla de visión cero, identificar peligros y evaluar los riesgos. Y tenemos tres contenidos que abordaremos en esta sesión, tres contenidos muy sencillos y básicos, un poco para comprender esta regla, pero no es nada diferente a lo que ustedes hoy no sepan y no vengan manejando durante varios años en este tema de la gestión de riesgos. Entonces, uno, vamos a tener claridad sobre esa regla número dos de visión cero, precisamente identificar peligros y evaluar esos riesgos. Y ustedes saben, pues, que este tema de los peligros y riesgos es la base para montar y diseñar e implementar un sistema de gestión. Un segundo objetivo es conocer las dimensiones con las que evalúa visión cero, esa segunda regla de oro. Entonces, vamos a conocer esas tres dimensiones que tiene esa segunda regla de oro de identificar peligros y evaluar los riesgos. Y, por último, vamos a mirar realmente, pues, cómo algunos de esos ítems que tienen cada una de las dimensiones. Recuerden que en otro webinar hemos comentado eso. O sea, existe la regla, las siete reglas de oro. Cada regla de oro, diríamos, se compone por unas dimensiones. Recuerden que en la sesión anterior revisamos el detalle de la regla número uno, que es asumir el liderazgo y demostrar el compromiso. Esa regla número uno tiene cuatro dimensiones y la regla número dos correspondiente a la identificación de peligro y evaluación de riesgo tiene tres dimensiones. Entonces, vamos a ver cómo, revisando esas tres dimensiones que comenta y tiene contemplada visión cero, pueden ser parte de la aplicación, sobre todo lo que hacemos en nuestros diseños de nuestro sistema de gestión. Y, finalmente, pues, esos objetivos que es, sobre todo, identificar esos peligros y evaluar los riesgos. Por eso vamos a conocer cómo, qué y cómo y qué establece en esa segunda regla de oro de visión cero, comprender esas dimensiones y algunos elementos e ítems con los que se están aplicando y evaluando esos, diríamos, dimensiones e ítems de esa segunda regla de visión cero. Y, bueno, quiero llamar a Wilmer para que nos ayude con este sondeo relacionado, pues, con este webinar que vamos a tratar el día de hoy, relacionado con la segunda regla de oro de visión cero, identificar peligros y evaluar los riesgos. Adelante, Wilmer. Creo que sí, doctor Herrera, muchísimas gracias. Vamos, entonces, a iniciar con nuestro evaluémonos inicial. Le recordamos a nuestros asistentes, realizaremos un sondeo al inicio y al final de nuestra acción educativa. El objetivo del sondeo inicial es saber con qué conocimientos llegan nuestros asistentes a esta acción educativa y el sondeo final, saber con qué conocimientos se retiran de ella. Vamos, entonces, con nuestra primera pregunta. Nuestra primera pregunta nos dice, ¿cuál es la regla de visión cero que establece identificar peligros y evaluar riesgos? A, 1, B, 2, C, 3, D, 4. Vamos a darle 15 segundos a nuestros participantes para que puedan responder nuestra primera pregunta. Les recuerdo, desde su dispositivo móvil o computador, les aparecerán estas cuatro opciones de respuesta para que seleccionen la que consideren es la acertada. Los resultados de nuestra primera pregunta fueron los siguientes. A, 1, un 25% de respuesta. B, 2, un 55%. C, 3, un 9%. D, 4, un 11%. Vamos con nuestra segunda pregunta. Nuestra segunda pregunta nos dice, ¿cuántas dimensiones tiene la segunda regla de oro? Identificar peligros y evaluar riesgos. A, 2, B, 3, C, 4, D, 5. 15 segundos para que respondan nuestra segunda pregunta. Nuestros resultados son los siguientes. A, 2, un 28% de respuesta. B, 3, un 33%. C, 4, un 29%, D, 5, un 9% de respuesta. Vamos a nuestra tercera pregunta. Esta tercera pregunta nos dice, ¿cuál de las dimensiones corresponde a la segunda regla de oro? A, he establecido objetivos claros de seguridad y salud. B, me aseguro que se prepare y documente los riesgos. C, demuestro a los empleados que los valoro. D, la seguridad y salud en el trabajo es importante para ocupar cargos directivos. Daremos igualmente 15 segundos para que puedan responder nuestra tercera pregunta de este sondeo inicial. Vamos con los resultados de nuestra tercera pregunta que son los siguientes. A, he establecido objetivos claros de seguridad y salud. Un 59% de respuesta. B, me aseguro que se prepare y documente los riesgos. Un 32%. C, demuestro a los empleados que los valoro. Un 5%. Y D, la seguridad y salud en el trabajo es importante para ocupar cargos directivos. Un 3% de respuesta. Pasamos entonces a nuestra cuarta y última pregunta de este sondeo inicial. Nuestra cuarta pregunta nos dice, visión cero nos invita a verificar personalmente si las medidas de protección adoptadas son efectivas. Esto es A, falso o B, verdadero. 15 segundos para nuestra cuarta pregunta. Muchas gracias por su respuesta. Vamos a ver los resultados de nuestra cuarta pregunta que son los siguientes. A, falso. Un 11% de respuesta. B, verdadero. Un 89% de respuesta. A todos muchísimas gracias por participar de nuestro sondeo inicial. Nos veremos en el sondeo final de esta acción educativa. Los dejamos con el doctor Herrera. Muchas gracias, Wilmer. Bueno, aquí volvemos. Y fíjense que esta ruta de conocimiento que está muy relacionada con este tema de visión cero, que es una de las metodologías que también pudiéramos decir que ayuda a este tema de la transformación cultural en seguridad y en la que usted pudiera evaluar el nivel de implementación y madurez que tiene su organización con cada uno de esos elementos que tiene las siete reglas de oro de visión cero. Entonces, fíjese, recordando estas siete reglas de oro de visión cero que hemos abordado en anteriores webinars, esta segunda regla de oro, como la ven aquí en esta pantalla, se define precisamente es cómo identificar peligros y evaluar los riesgos. Pero, como les comentaba, es un tema que yo creo que pudiera decir y afirmar los profesionales de la salud y la seguridad son de los temas que mejor manejan, sobre todo en las diferentes herramientas y metodologías que existen para identificar peligros y evaluar riesgos. Y precisamente visión cero, pues, no es ajena a este elemento tan importante que es la base para todo, montar todo un sistema de gestión, es la base para lograr realmente, pues, una estrategia adecuada en términos de cultura o en términos de algunos indicadores propios de la organización. Entonces, es un tema muy conocido y manejado por todos los que estamos aquí conectados. Y los que estamos aquí sabemos que la evaluación de riesgo, pues, tiene muchos beneficios. Y visión cero precisamente establece que es una herramienta esencial para identificar, y que ustedes lo saben muy bien, de forma oportuna y sistemática, todos esos peligros y riesgos que hay en nuestra organización, en los procesos, en cada uno de esos procesos. Pero también este tema de la gestión de peligros y riesgos también nos sirve para emprender acciones preventivas. Es decir, usted toma una fotografía sobre lo que realmente pasa en el negocio, de acuerdo a las entradas, al proceso de transformación y a la salida, y con base a esa buena identificación y evaluación, usted establece unas acciones preventivas. Entonces, por eso se deben evaluar muy bien, establece y define visión cero, no solamente los riesgos y peligros del proceso, sino que también ellos establecen en esa regla que se deben evaluar muy bien los accidentes, las lesiones, los incidentes, los eventos de alto potencial. Todo eso se debe evaluar porque eso, en cierta manera, retroalimenta el proceso de evaluación de peligros y riesgos y permite hacer mejoras en el sistema, pues, que usted pueda tener en su organización. Entonces, no es simplemente hacer una evaluación de los peligros y riesgos con base a los procesos, sino que también visión cero nos invita a que debemos evaluar cuando ocurran los accidentes, cómo ocurrió y determinar y hacer un análisis profundo es lo que invita a visión cero, así como las lesiones graves, pero también esos eventos o incidentes de alto potencial. Entonces, en esa línea, visión cero, cuando habla de la evaluación de riesgo, también establece que es un beneficio o genera unos impactos porque nos ayuda a determinar precisamente esos eventuales riesgos que se pueden presentar en la organización. Y sobre todo, una cosa que ustedes hacen, pero que también visión cero ratifica, es que no solamente tenemos que determinar esos potenciales o eventuales riesgos que se puedan presentar en la organización, sino que tenemos que establecer y documentar todas las medidas de protección necesarias para contrarrestar eso. Y por ello, diríamos, esta herramienta hoy se usa en todo el mundo, que es la identificación de peligros y evaluación y valoración de riesgo. Y visión cero nos hace, también nos hace hincapié y nos hace mucha fuerza de que, si esta regla de oro, pues se lleva a cabo de manera correcta, aplicando las metodologías correctas y las herramientas necesarias para eso, y haciendo además una muy buena evaluación sistemática de los riesgos, pues ellos dicen que es ideal para lograr toda la filosofía de visión cero. Y ustedes recuerdan en anteriores webinar que hablábamos de esa filosofía de visión cero. Entonces, visión cero es una filosofía como cero accidentes, como sello 5z, como toda esa filosofía, cero daño, cero accidentes, pero la filosofía propia de visión cero, que también es la de las otras filosofías, ellos establecen, recuerden muy bien, es que todos los accidentes, absolutamente todos los accidentes en el trabajo, todas las lesiones por causa del trabajo y enfermedades laborales son preventivas. Entonces, esa es una de las filosofías que establece visión cero dentro de sus parámetros. Y además nos dice que este proceso de visión cero es un proceso más que una meta, ¿cierto? El lograr el cero o cero accidentes o cero daño o visión cero. Más que diríamos es una meta, es un proceso continuo que se debe trabajar para que se logre una sostenibilidad en todos los indicadores de desempeño que queremos. Pero también dice visión cero entre su filosofía que el tema de visión cero o esta filosofía de visión cero es una aproximación transformacional hacia la prevención. Es decir, que visión cero pues nos da una nueva visión para lograr, diríamos, este objetivo y que nos hemos trazado que es cero accidentes y cero daños. Y finalmente otra de las filosofías que argumenta visión cero en cada uno pues de sus documentos y procedimientos y guía es que pues visión cero precisamente nos permite construir una cultura de prevención que integra estas tres grandes dimensiones dentro del modelo de visión cero, que es la seguridad, la salud y el bienestar. Y ustedes saben pues que eso se ha hablado muchísimo en los últimos tiempos. Entonces en esa línea visión cero tiene tres grandes dimensiones. Esa es una pregunta del sondeo. ¿Cuántas dimensiones tiene visión cero? La respuesta correcta son tres. ¿Cuáles son esas tres dimensiones? Entonces la primera dimensión de esa regla de oro de visión cero, de identificar peligros y evaluar los riesgos, básicamente es que esa primera dimensión significa que me aseguro de que se prepare y documente y actualice periódicamente la evaluación de los riesgos en mi empresa, que además es un ítem y una dimensión muy importante dentro de esta regla de oro de visión cero. Es decir, tengo que asegurarme como líder y todos en la organización nos tenemos que asegurar de que se prepare, de que se documento y de que se actualice periódicamente toda la gestión y evaluación de los riesgos en la organización. Y también tenemos una segunda y tercera dimensión. Esa segunda dimensión implica que los accidentes del trabajo y los incidentes o eventos de alto potencial se tienen que notificar, se tienen que reportar y además no solamente reportar, sino que se tienen que incluir en las estadísticas de la empresa en toda la gestión que se hace y además se tienen que evaluar diríamos las acciones necesarias para determinar posibles mejoras. Esa diríamos es la segunda dimensión que nos invita o nos hace visión cero dentro de esta segunda regla de oro. Y una tercera dimensión es que pues nos dice visión cero dentro de este proceso de evaluación es que usamos toda la información obtenida en la organización precisamente relacionada inclusive para que se pueden cruzar todo lo que se hace en términos de prácticas proactivas de seguridad y cruzarlas con todos estos eventos incidentes y sobre todo con el proceso de evaluación de riesgos. Y no solamente pues nos dice esto que tenemos que usar toda esa información a partir de esa evaluación de riesgo, sino que también tenemos que hacer pues un análisis de los accidentes, de los incidentes para realizar diríamos pues como esas mejoras. Entonces en ese sentido y ampliando diríamos un poco cada una de esas dimensiones. Entonces voy a hacer simplemente un recorrido de los referentes que hace visión cero con cada una de estas dimensiones. Toda esta primera dimensión de que si me aseguro de que se prepare, documente y actualice periódicamente la evaluación de los riesgos en la empresa, ¿eso qué significa o qué es lo que establece realmente pues visión cero en eso? Visión cero dice pues que que nosotros, ustedes y yo, tenemos que ser responsables genuinamente de la seguridad y salud en el trabajo. Y también tenemos que ser responsables de la seguridad no solamente de nosotros, sino de nuestros colaboradores, de nuestros aliados contratistas y partes interesadas. Y lo que invita a visión cero con este ítem con el que usted se evalúa el grado de implementación, si cumple o no cumple o lo tiene más o menos implementado, es que dentro de, diríamos, esas responsabilidades, roles y responsabilidades, básicamente cuando usted asume esa responsabilidad genuinamente de la seguridad y salud en el trabajo de sus colaboradores y aliados contratistas y todas esas partes interesadas, evidentemente está haciendo un monitoreo de los riesgos. Porque cuando usted se dirija al campo, diríamos, a visitar, a hacer una inspección, una observación, una auditoría, cualquier herramienta proactiva que usted tenga implementada dentro de su organización, eso le va a permitir y asegurar de que usted está monitoreando en cierta manera pues la implementación de los controles. Y sobre todo la implementación de esos controles críticos. Y al implementar y verificar la efectividad del cumplimiento de esos controles críticos o cualquier, diríamos, control, en cierta manera usted está evaluando y haciendo una gestión proactiva de los riesgos que hay en la organización. Pero fíjense que otro de los elementos que en gran parte nos menciona visión cero es que todos los niveles de la organización, alta y media gerencia, inclusive niveles operativos, tienen que saber, dice visión cero, tienen que saber y conocer que todos estamos obligados a, diríamos, hacer una evaluación de los riesgos y sobre todo tener en cuenta todos los posibles riesgos y peligros que tenemos cuando desarrollamos o ejecutamos alguna actividad. Todos tenemos que conocer y saber que estamos obligados a realizar esa evaluación de riesgos. Y no solamente a realizarla, sino a prepararla y sobre todo a aplicarla. Es decir, es una responsabilidad de toda la línea en la organización, de toda esa línea gerencial. Pero dentro de esta primera dimensión que nos menciona visión cero, de que usted prepara, documenta y actualiza periódicamente la evaluación de estos peligros, pues significa de que, diríamos también, los trabajadores, los colaboradores, la alta gerencia, inclusive el staff de seguridad y salud en el trabajo participan activamente y de manera muy visible en todo el proceso de identificación de peligros y evaluación de riesgos. Por eso es muy importante acompañar y guiar y motivar a la gente cuando realiza estos análisis de riesgo o checklist preoperacionales, precisamente de las actividades que realizan durante el día donde identifican los riesgos, las consecuencias y los controles que deben determinar. Una de las responsabilidades que nos dice visión cero es que, diríamos, participamos activamente, diríamos, de ese ejercicio. Y si ese ejercicio se hace muy bien, de esa identificación de riesgo, evidentemente, pues es una garantía para evitar de que se presenten eventos fatales o eventos de alto potencial en la organización. Entonces es muy importante que tanto ustedes como nosotros participemos activamente de esto. Y no solamente participemos, que es una obligación y una responsabilidad que tenemos, sino también yo los invito a que hagan esa, diríamos, como esa verificación de qué tan, diríamos, efectivo están, diríamos, los colaboradores y contratistas están diligenciando de manera efectiva, de acuerdo a lo que usted está diseñado o tiene establecido ese análisis de riesgo. Y les cuento un pequeño anécdota. En una organización para la cual trabajé, que tiene una muy buena desempeño en seguridad, pero que tiene una cantidad de riesgos, diríamos, catatróficos, a pesar de eso, esa compañía, el desempeño en seguridad es muy bueno. Es la frecuencia de accidentalidad o el TRIF que ellos manejan como indicador reactivo, es alrededor de 1.5, 1.6, sobre más de un millón de horas de exposición que están realizando. Y fíjense que, y además tienen una cantidad de trabajadores, 3.000, 4.000 trabajadores. Entonces fíjense que esta organización en una ocasión se hizo un ejercicio para verificar la efectividad del cumplimiento de este tema del análisis de riesgo. Pues vaya sorpresa que el 70% de ese análisis de riesgo no estaba bien diligenciado. El 80% de los controles que se mencionaban ahí no se reflejaban en campo. Entonces fíjense que a veces este ejercicio que a veces hacemos con nuestros colaboradores, inclusive personal directo, creemos que es una salvación y evidentemente puede ser la salvación para muchos trabajadores. Y a veces creemos que el hecho de que esté implementado es una garantía para que no ocurra nada. Yo creo que es un deber y una responsabilidad de cada uno de los que estamos aquí revisar y verificar qué tan efectivo las personas están diligenciando adecuadamente ese análisis de riesgo. Y hágase comparativa, además de verificar la calidad, de que lo que escriben, los controles que escriben en el análisis de riesgo coincide con lo que está implementado en campo. Por ejemplo, nos encontramos que los trabajadores decían, realizando un trabajo en alturas, acordonamiento del área de trabajo. Él lo escribía en el análisis de riesgo. Y entonces cuando verificamos, le preguntábamos, bueno, y el acordonamiento y la señalización del área dónde está, no estaba, pero en el análisis de riesgo sí estaba escrito, pero no estaba implementado. Entonces yo creo que eso nos puede ayudar muchísimo a elevar la conciencia y la percepción del riesgo que tanto sale en los, diríamos, en las investigaciones del siguiente. Usted normalmente en las investigaciones del siguiente sale cada ratico eso, baja percepción del riesgo. Entonces, ¿cómo elevamos la percepción del riesgo? Es haciendo estos acompañamientos, garantizando el diseño, la efectividad y el cumplimiento de esta herramienta como el análisis de riesgo, logrando una participación activa, no solamente de dos o tres trabajadores, sino que nosotros como líderes logremos la participación activa de todos los trabajadores. Y sobre todo, haciendo esta verificación de la calidad de esta herramienta. Muy bien, diríamos que en esta primera dimensión de asegurarme de que se prepare, que se documente y actualice periódicamente esa evaluación de riesgo, que eso lo hacemos muy bien y sobre todo en Colombia, que tenemos una muy buena legislación en este aspecto. Entonces eso significa que hemos o que tenemos que instaurar un enfoque básico precisamente para preparar la evaluación de los riesgos. Y eso implica muchas cosas. Uno es que, hombre, hay que tener no simplemente un procedimiento de las, diríamos, de las matrices donde se evalúa el impacto, la severidad y la posibilidad y, diríamos, los criterios. Yo creo que esto implica tener todo un proceso de administración de riesgo donde se le indique a todos los colaboradores qué es lo que hace la empresa con eso. Pero esto además implica de que tenemos que contar con un registro de riesgo, con un registro de la estructura organizativa que debe tener la organización. A eso nos invita, diríamos, pues, visión cero. Entonces tenemos que contar con ese registro de la estructura organizativa definiendo unos roles y unas responsabilidades debidamente establecidas. Pero eso también implica de que tenemos que tener una especificación y definición de esas actividades y tareas que realizamos. Es muy importante, por ejemplo, personas que manejan esto muy bien tienen inventariado cuántos, diríamos, riesgos críticos tienen en la organización, lo tienen inventariado y lo tienen en la cabeza. Entonces, ¿cuántas actividades, por ejemplo, de trabajo en altura se realizan en la compañía? ¿Con qué frecuencia? ¿Cuántos de esos trabajos en alturas, en cierta manera, implican o son determinados de acuerdo a un nivel de criticidad o de tolerabilidad en la organización, se consideran como críticos o no críticos, o tolerables o no tolerables? ¿Cuántos de esos, diríamos, tareas la empresa está haciendo un plan de mejoramiento para eliminar y reducir o sustituir algunas tareas que implican unos riesgos que pueden impactar la vida y la salud de las personas? Entonces, fíjense que eso es lo que, en cierta manera, nos invita a visión cero y lo que tiene que ver con hacer una especificación y una definición de las actividades realizadas, es decir, es hacer realmente una evaluación muy detallada de eso. Pero también implica que dentro de esta dimensión hay que determinar y evaluar esos peligros y riesgos relacionados con la actividad. ¿Y por qué tenemos que determinarlo y evaluarlo? Para determinar cuáles son críticos y cuáles no, a cuáles nos vamos a enfocar, cuáles van a tener el mayor, diríamos, concentración y foco de nuestra parte, ¿a qué le vamos a invertir, diríamos, el mayor número de recursos que nos permita de que los trabajadores, cuando realicen esta actividad, no se vayan a matar? Y a eso es lo que habla visión cero de ese elemento. Pero también tenemos que hacer una elaboración y aplicación de las medidas preventivas. Y por eso es muy importante que esas medidas de control y preventivas también se le haga un estándar de desempeño. Y eso es lo que establece esta metodología que es muy famosa, que están aplicando hoy y últimamente, pero que el sector minero hace más de una década viene desarrollando. Son estas herramientas de diagramas de corbatín o bowtie que no solamente nos ayuda a hacer la identificación, análisis y evaluación de los riesgos, sino que también nos permite hacer una muy buena identificación de las medidas preventivas, de las medidas correctivas y las medidas de mitigación. Y esto también implica que tenemos que evaluar la efectividad de esas medidas preventivas. Por eso hoy se habla no solamente de riesgos críticos, hoy se está hablando de controles críticos. Esos controles que no pueden fallar. Porque si fallan, hay una alta posibilidad de que ese riesgo se presente o se materializa y se vaya o se genere una fatalidad. Entonces, eso es lo que hoy comúnmente ustedes han escuchado y seguramente algunos de ustedes han... o vienen implementando la verificación de la efectividad de las medidas preventivas o de las medidas de control de riesgos críticos y de controles críticos, perdón. La verificación de la efectividad de las medidas preventivas de controles críticos. Y eso es fundamental. Porque no solamente es evaluar la verificación y la efectividad a través de una lista de chequeo, sino es que nos permite evaluar el entorno de todo ese control crítico. En el diseño, en la efectividad, en el cumplimiento, en la administración, en el tema operacional. Es decir, en varios elementos muy importantes que así se determinan y hay muchas metodologías que así lo tratan. Entonces, así mismo se debe tener muy en cuenta, dice Visión Cero, sobre todo donde ocurren el mayor número de eventos en proyectos, en la gestión de mantenimiento, cuando la gente está haciendo algunos mantenimientos correctivos, algunas reparaciones, todos esos elementos hay que tenerlos muy en cuenta. Es decir, aquellas actividades que no son rutinarias o que corresponden a una emergencia en la empresa. Ahí es donde hay que poner mucho foco. Porque si usted mira, en gran parte de las empresas tienen normalmente unas actividades controladas, pero cuando ocurren estas, diríamos, emergencias, normalmente a veces se bypasean o se sobrepasan algunos controles que están implementados en la empresa. Entonces, es muy importante tener eso muy presente. Visión Cero también en esta dimensión establece que la evaluación de riesgo abarca precisamente también aspectos, no solamente en seguridad, sino que también hay que abarcar unos aspectos en temas relacionados con salud física y salud mental. Y es fundamental y ustedes saben que de eso hay muchos expertos que aquí también nos han hablado. Y otro aspecto muy importante que menciona esta dimensión es que de ser necesario, pues hay que medir también, y fíjense que en Colombia acaba de salir una resolución muy relacionada con eso, con el tema de riesgos mayores y sustancias peligrosas. Precisamente Visión Cero lo enfatiza de una manera muy particular. Y es que se tienen que medir la cantidad o el inventario de sustancias peligrosas, o sea, los ruidos que se escuchan y que pueden afectar a la salud de las personas o las vibraciones, en fin. Y eso hace relación a no solamente evaluar los temas de seguridad, sino los temas de salud. Y ahí fue un componente muy importante en el que nos tenemos que complementar y apalancar, que es la higiene ocupacional o laboral que se lleva en la empresa. Y finalmente, pues esta dimensión establece que se deben determinar las frecuencias precisamente de la actualización que se hacen con respecto a la identificación y evaluación de peligros y riesgos. Entonces, eso es lo que hacer, diríamos, mención, que ustedes pueden en la guía de Visión Cero, pueden descargar esta guía y les trae un material muy amplio que ustedes pueden realmente profundizar en estos aspectos. Y hablando de esta segunda dimensión, esta segunda dimensión hace referencia precisamente a que todos los accidentes del trabajo y los incidentes de alto potencial, inclusive los cuasi-incidentes, se tienen que notificar, se tienen que reportar. Inclusive se deben incluir en las estadísticas. Y no solamente hay que incluirlas en las estadísticas, sino que también se deben evaluar para determinar posibles mejoras. Eso es muy importante. Fíjense hoy que uno ve muchas compañías que con la finalidad de cumplir las metas y objetivos le dan mucha vuelta, diríamos, pues a este tema de las estadísticas en accidentalidad. ¿Cierto? Entonces empiezan a tener unos criterios propios, diríamos, en la organización con la finalidad, pues, de estar, diríamos, cumpliendo los objetivos. Entonces es muy importante que esto que nos hace y nos invita a visión cero, importar todos los eventos, todos los incidentes, sobre todo esos incidentes de alto potencial. Mire, normalmente cuando usted trabaja en las empresas, cultura de seguridad, y cuando usted está trabajando en un proceso de transformación cultural en una empresa que tiene una madurez muy buena en los temas de cultura de seguridad, una de las cosas que ayudan a elevar el nivel de estas organizaciones no son tanto los eventos y los accidentes que se tienen que reportar realmente, pues, sí o sí. ¿Cierto? Algunos, inclusive, están apalancados dentro de una legislación. Pero la madurez realmente de una organización es cuando usted ve que se están reportando eventos de alto potencial, cuando se están reportando incidentes realmente que pudieron haber generado un evento grave o un evento fatal. Eso dice mucho de una organización. Y eso ustedes tienen que incentivarlo. Y eso implica, pues, de que la gente tiene que reportar todos los eventos, que eso implica de que hay que darle la autoridad, diríamos, y la responsabilidad que a cualquier trabajador y contratista puede parar cualquier actividad, ¿cierto? Que ponga en riesgo la vida de la persona. Y hoy se habla mucho de eso, de autoridad para detener el trabajo. Y autoridad para detener el trabajo significa eso, que la empresa le da la autoridad, no solamente a los empleados directos, sino a los contratistas, para que paren cualquier actividad. Y esa actividad, evidentemente, que no brindaba las garantías o las condiciones necesarias de acuerdo al diseño que está establecido en nuestro procedimiento, pues, se para la actividad, se hace realmente, pues, lo hace usted, y finalmente, pues, se reanuda la actividad. Y eso implica, pues, un reporte. Pues, ahí no ocurrió nada. Y ahí es realmente, pues, donde se aprenden muchas cosas, ¿cierto? Y fíjense que, aunque hoy se está reevaluando mucho ese triángulo de Franberg, pero yo creo que nos permite, en cierta manera, a la organización, partiendo de eso que quiso establecer este señor, pues, me permite determinar cuántos reportes de incidentes y eventos están reportando. Y eso es fundamental. Por eso, hoy, algunos, o algunos altos directivos se preguntan, en esas compañías, cuando ocurren eventos graves, o muchos accidentes, pero, ¿qué está pasando si estamos haciendo 50.000 observaciones? Si estamos haciendo 35.000 inspecciones planeadas. Entonces, no es solamente hacerlas, sino darle también como ese empoderamiento a la gente para que pueda alzar la mano, reportar y aprender todo en la organización. Muy bien. Esta dimensión, diríamos, pues, de reportar todos los accidentes, de incluirlo en las estadísticas y evaluar precisamente estas condiciones para determinar posibles mejoras, pues, eso implica de que en toda la compañía se tienen que informar inmediatamente de todos los accidentes e incidentes. Y ese reporte inmediato, algunas compañías lo llaman como, no sé, le tienen varios nombres, alerta, reporte de incidentes, como lo quieran, pero ese reporte tiene que ser inmediato, ¿cierto? Y que la organización, incluido contratistas y partes interesadas, se enteren inmediatamente, pues, de esos incidentes, sobre todo de alto potencial. Normalmente los accidentes se reportan. Me quiero enfocar en estos incidentes de alto potencial, o estos incidentes cruciales en la organización, ¿cierto? Es muy importante hacer ese reporte de manera inmediata. Cultivemos esa cultura de ese reporte. Ocurrió un evento, reportémoslo. Divulguémoslo en todos los medios de la organización y aprendamos de eso. Eso es muy, muy importante. Y esto también implica que se tienen que investigar cuidadosamente, pues, todos esos accidentes en el trabajo. Eso incluye esos eventos registrables, no registrables, o aquellos que son reportables, como en el caso de los primeros auxilios, ¿cierto? Y así como los incidentes de alto potencial. Recuerden una compañía muy importante que nos decía que debíamos determinar, básicamente, pues, las causas profundas para adoptar las medidas preventivas, sobre todo de esos eventos potenciales. Y esos eventos potenciales, inclusive en esa compañía, una vez terminada la investigación completa, el líder de la unidad de esa área, inclusive el gerente, tenían que irle a divulgar al presidente de esa compañía los resultados de la investigación, de un evento potencial. Entonces, eso dice mucho de la madurez de ese tipo de organización. Y otra de las cosas que nos dice Visión Cero, hombre, tenemos que mantener las estadísticas a fin de identificar las tendencias y los focos de atención. Pues, hay un aspecto muy importante que nos invita a Visión Cero en esta dimensión. Es que si, pues, conocemos las tres principales causas de los accidentes en la empresa y los costos realmente, pues, que implica eso, eso realmente, pues, será fundamental para lograr eso. Esto implica también, pues, que los resultados de los análisis se incorporen en la evaluación de los riesgos y en los programas de prevención. Y, finalmente, pues, lo que también menciona Visión Cero dentro de esta dimensión es que todos los accidentes en el trabajo, todos los incidentes de alto potencial se tienen que notificar, se tienen que incluir en las estadísticas y se tienen que evaluar y analizar para determinar mejoras u oportunidades de mejoramiento. Esto implica que debemos tener mucha conciencia de que el número de los incidentes y cuasi incidentes de alto potencial, pues, notificados, demuestra realmente, pues, la cultura de confianza en nuestra organización. Y por eso hoy está jugando un papel muy importante el tema de cultura justa, ¿cierto? Entonces, lo que implica de tener conciencia de que los trabajadores, los contratistas, tengan este nivel de conciencia de notificar aquello en lo que se equivoca, eso dice mucho de la cultura de confianza que hay en la organización. Y, bueno, finalmente, esta tercera dimensión, cada uno de estos ítems que nos menciona Visión Cero, relacionado con que tenemos que usar toda esa información obtenida a partir precisamente de esa evaluación de riesgos y no solamente de la evaluación de riesgos, sino del análisis de los accidentes. Yo creo que nosotros somos poco juiciosos cuando ocurre un accidente y lo cruzamos con el registro de riesgos o la matriz de peligros y evaluación de riesgos o con los bow tie o cualquier otra metodología o formato que se tenga en la organización. Somos muy poco oficiosos, ¿cierto? Yo creo que una de las cosas que tenemos que cruzar cuando ocurre un evento, ¿qué fue lo que falló? ¿Cuáles fueron los controles que fallaron? Y cruzarlos precisamente con esos controles que tenemos en la organización. Y teniendo presente esto, pues Visión Cero nos dice que esto significa que tengo que verificar personalmente las medidas de protección, si son las efectivas o no son las efectivas. Y eso implica una alta presencia en los sitios de trabajo. Recuerden la primera regla de Visión Cero, asumir el liderazgo y demostrar el compromiso. Asumir el liderazgo y demostrar el compromiso implica que tengo que estar allá con la gente verificando, ayudando, guiando, motivando, orientando y verificando realmente estas medidas de protección, si son las efectivas o no son las efectivas. Eso dice muchísimo, pues, de nuestro liderazgo visible en la organización. Entonces, por tal motivo, tenemos que hacer verificación estricta, así como cuando usted está jugando el fútbol y marcando hombro a hombro, así. Tenemos que hacer verificación y un monitoreo personalmente si esas medidas de protección adoptadas son las efectivas. Los invito a que hagamos ese ejercicio que les he mencionado. Haga una evaluación de la calidad del análisis de riesgo que usted tiene y dedíquese una semana con todo su equipo de seguridad a evaluar la calidad de su análisis de riesgo y verá la sorpresa que usted se va a llevar. Pero más que la sorpresa es qué sale de ahí y qué podemos ajustar y qué tenemos que hacer para fortalecer realmente pues esta gestión de riesgo. Pero esto implica dentro de esta dimensión que los resultados de evaluación de riesgo, pues, se tienen que usar para introducir mejoras en las empresas. Por eso es muy importante hoy que todos los que estemos aquí usemos y nos apalanquemos de la gestión de la tecnología y la innovación. Es decir, el Excel es muy bueno, ¿cierto? Pero mientras usted diligencia datos ahí, usted hoy tenemos que tomar decisiones muy rápido. Y tomar decisiones es que eso implica que usted tiene que tener algún sistema de información, algún software o cualquier otra cosa que le permita a usted analizar la información en tiempo real para tomar realmente, pues, o introducir mejora o establecer algunos controles, diríamos, mayores. Pero también implica de que usted, diríamos, tiene que seguir las instrucciones. Tiene que elaborar también y colaborar con la elaboración de esas instrucciones para la ejecución precisamente de los trabajos que se hacen a partir de la evaluación de riesgo. Entonces, bueno, estas son, diríamos, cada uno de los elementos que nos habla esta segunda regla de oro de identificación de peligro y evaluación de riesgo con estas tres importantes dimensiones con las que evalúa Visión Cero o califica a Visión Cero esta segunda regla de oro de Visión Cero. Entonces, es muy importante, pues, que tengamos en cuenta estos elementos. Estos elementos los podemos profundizar precisamente en la plataforma y en la página web de Visión Cero Global. Y algo que quiero comentarles, que ustedes conocen muy bien y aplican muy bien, no lo menciona Visión Cero, pero sí es una herramienta muy poderosa y que ustedes usan. Esa evaluación de riesgo, pues, tenemos que llevarla al nivel de la aplicación efectiva de esta herramienta de jerarquía de control de riesgo. Y no solamente desde el diseño, no solamente desde la inclusión en el procedimiento documental, sino es lo que estoy haciendo en mi organización para reducir o eliminar precisamente esos riesgos. Hoy en día, si usted quiere un desempeño de Visión Cero, no simplemente hay que motivar, no simplemente usted tiene que formar, no simplemente usted tiene que hacer acompañamiento a campo. De esas 200 actividades de trabajo en altura que usted hace en su empresa, hay 20 que son críticas. Bueno, de esas 20 que son críticas, voy a coger por lo menos una este año y voy a eliminarlas, aplicando esta herramienta de jerarquía de control de riesgos que es fundamental. Hoy hay muchas buenas prácticas relacionadas con cada uno de los riesgos críticos que han desarrollado, pues, algunas compañías en torno a esto. Entonces, los invito para que usemos eso. Clave y es fundamental también otra invitación nuevamente es invitarlos a estudiar la guía de indicadores proactivos que van a encontrar en la página de Visión Cero Global. Recuerden que hay siete reglas de oro de Visión Cero y tenemos una guía de indicadores proactivos y esos indicadores proactivos están por cada una de las reglas. Entonces, usted puede cruzar el cumplimiento de esas reglas con los indicadores proactivos. Eso está espectacular. Entonces, los invito para que profundicemos en estos indicadores proactivos de Visión Cero que pueden encontrar, pues, en toda esta, diríamos, página global. Y, bueno, los que deseen y quieran profundizar en algunos temas de Visión Cero, alguna de estas reglas, pues, los invito a los que deseen seguir el canal de YouTube de HSEC Innovation. Ahí van a encontrar, pues, una serie de videos muy cortos, máximo tres minutos, con una explicación muy corta de cada una de estas reglas de Visión C. Y, bueno, en nombre de Positiva, Positiva Educa, esta próxima semana, el jueves y viernes, estaremos en Montería, Córdoba, en la octava versión del Congreso Internacional de Innovación en Seguridad y Salud en el Trabajo, una apuesta a la ciencia, a la tecnología y a la innovación, un congreso muy enfocado a temas de innovación y tecnología, cuáles son las cosas diferentes que se están haciendo en temas de seguridad y salud en el trabajo, cuáles son las tendencias, cómo las nuevas, diríamos, revoluciones o herramientas y metodologías de la cuarta revolución industrial están impactando no solamente las organizaciones, sino la salud y la seguridad en el trabajo y estas nuevas maneras de hacer, diríamos, seguridad a través de la innovación y la seguridad. ¿Qué riesgos implica eso que no tenemos contemplado dentro de nuestra evaluación y análisis de riesgos? Entonces, todas estas cosas, pues, las vamos a encontrar aquí en este congreso donde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Duca son patrocinadores oficial de esta octava versión de manera consecutiva que realizaremos en la ciudad del sombrero volteado. Así que allá los esperamos. Muchas gracias a cada uno de ustedes por estar aquí en este webinar. Así que los dejo con Wilmer para el sondeo final para concluir, pues, este webinar. Adelante, Wilmer. Doctor Herrera, muchísimas gracias por tu intervención y la información tan valiosa que nos acabas de brindar. Te voy a pedir un favor. Te voy a pedir un favor. César, está bien. Bueno, César. Listo, vamos a pasar entonces a nuestro evaluémonos final. Vamos con nuestra primer pregunta. Nuestra primer pregunta nos dice, ¿cuál es la regla de visión cero que establece identificar peligros y evaluar riesgos? A, uno. B, dos. C, tres. D, cuatro. Daremos 15 segundos a nuestros participantes para que puedan responder esta primer pregunta. Muchas gracias por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. Los resultados son A, uno. Un veintiún por ciento de respuesta. B, dos. Un cincuenta y ocho por ciento. C, tres. Un dieciocho por ciento de respuesta. D, cuatro. Un tres por ciento. César, ¿qué tal nos fue nuestra primera pregunta de este sondeo final? Pues, muy bien. La respuesta correcta es la número dos. Es la segunda regla de visión cero. Tal cual como está ahí descrita Wilmer. La opción B, número dos. Listo, muchísimas gracias. Vamos entonces con nuestra segunda pregunta. Nuestra segunda pregunta nos dice, ¿cuántas dimensiones tiene la segunda regla de oro? Identificar peligros y evaluar riesgos. A, dos. B, tres. C, cuatro. D, cinco. Quince segundos para que respondan nuestra segunda pregunta. Los resultados de nuestra segunda pregunta son los siguientes. A, dos. Un once por ciento de respuesta. B, tres. Un sesenta y siete por ciento. C, cuatro. Un diecisiete por ciento. D, cinco. Un cuatro por ciento. ¿Qué tal, César? Nuestra segunda pregunta. Bueno, lo que contestó la gran mayoría es la opción B. Tres dimensiones. Tiene la segunda regla de oro de visión cero. Muchas gracias. Vamos con nuestra tercera pregunta. Nos dice nuestra tercera pregunta. ¿Cuál de las dimensiones corresponde a la segunda regla de oro? A, he establecido objetivos claros de seguridad y salud. B, me aseguro que se prepare y documente los riesgos. C, demuestra a los empleados que los valoro. D, la seguridad y salud en el trabajo es importante para ocupar cargos directivos. Quince segundos para que puedan responder nuestra tercera pregunta de este sondeo final. Estos fueron los resultados de nuestra tercera pregunta. A, he establecido objetivos claros de seguridad y salud. Un cincuenta y tres por ciento de respuesta. B, me aseguro que se prepare y documente los riesgos. Un cuarenta y dos por ciento. C, demuestra a los empleados que los valoro un dos por ciento de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Es importante para ocupar cargos directivos un tres por ciento de respuesta, César? Bueno, muy bien. La respuesta correcta es la opción B. Me aseguro de que se prepare, se documente, se actualice periódicamente la evaluación de los riesgos. Muchas gracias. Vamos con nuestra cuarta y última pregunta. Nos dice, visión cero nos invita a verificar personalmente si las medidas de protección adoptadas son efectivas. Esto es, A, falso o B, verdadero. Los resultados de nuestra cuarta pregunta fueron los siguientes. Entonces, A, falso, un seis por ciento de respuesta. B, verdadero, un noventa y cuatro por ciento de respuesta. César, ¿qué tal nuestra última pregunta del día de hoy? Bueno, lo que contestó la gran mayoría, la opción B, verdadera. Esa es la respuesta correcta. Bueno, César, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en la acción educativa de hoy de tu comunidad. Esperamos verte muy prontamente y te deseamos una excelente tarde. Bueno, muchas gracias, Wilmer, a ti, a Positiva, Positiva Duca, a todos los que están aquí conectados. Un fuerte abrazo, bendiciones y nos vemos por Montería. Hasta pronto. Que les vaya muy bien, César. A todos nuestros asistentes, muchísimas gracias por acompañarnos en la acción educativa de hoy. Los invitamos a que conozcan nuestro portal Positpedia, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro plan nacional multimodal. También en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de eventos virtuales. Recuerden que el certificado de este evento se generará de uno a ocho días hábiles después de terminar esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestra plataforma PositivaTravesía.com. Agradecemos a todos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan una excelente tarde. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. No sabes cuantos caminos tuve que recorrer y cuantos obstáculos debí superar para llegar hasta aquí y lograr ser parte de ti y que tú seas parte de mí. Muchos días de búsqueda, cansancio, desánimo, estrés, incluso lágrimas y hasta pérdida de la fe. Pero como en todo, siempre al final llega la recompensa. Aquí estoy ahora contigo y me siento tan feliz de que seamos uno solo. Prometo esforzarme para superar todas las expectativas de quienes me dieron la oportunidad de estar a tu lado. Para mí no bastará hacer lo máximo para mantenerte a mi lado siempre. Porque estoy consciente de que si no soy yo quien cumple hasta la meta, habrá alguien mucho más interesado por estar contigo. Daré todo lo que esté a mi alcance para conocer y hacer del lugar donde compartimos los dos el mejor de los lugares. Me esforzaré por conocer cada vez más de ti y pondré todo de mi parte para que juntos podamos crecer. Para que aquellos que me trajeron a ti se sientan a gusto de vernos juntos. Prometo estar pendiente de lo que necesites para hacerlo siempre a tiempo y así ser con quien puedas contar hasta el final. En lo posible, estaré atento de aprender más y más de ti. Haré por conocerte de la mejor manera por si algún día necesitamos caminar juntos para llegar más arriba. En cuanto me sea posible, no pondré condiciones para pasar más tiempo contigo y ayudarte a solucionar algún impase imprevisto. Seré amigo de aquellos que quieren lo mejor para ti, de tus mejores amigos y de quienes te rodean con buenas intenciones, para que juntos logremos las mejores cosas. Estoy orgulloso de ti, por todo lo que representas en mí y para mí. Mi familia también está feliz de que esté contigo. En cualquier lugar donde vaya o esté, hablaré de ti de todas las cosas bonitas que aportas a mi vida. Créeme que trataré de ser lo mejor para los dos. No prometo dejar de cometer errores porque sé que de alguna manera sucederá. Sin embargo, quiero que tengas la certeza de que buscaré la excelencia de tu mano, pase lo que pase. Gracias por todo lo que me aportas a mí, a mi familia, a mi vida y por todo lo bueno que logro y lograré a tu lado y de tu mano. Siempre cuidaré de ti, mi querido trabajo. Trabajar con amor es parte del crecimiento, de la familia, de la vida y de todos. Colombia vive positiva.